¡Señoras y señores! Aquí aparecen Scoria, Chessman, Cuervo, Charlie Manson Ellos son figuras ¡Son The Black Family! ¡Ellos son los amos del escándalo! Simple y sencillamente Lo mejor Picudo, Silver Cat Espíritu, Enigma ¡Los Matos Locos! ¡Ha llegado el momento! ¡Cuatro hombres con talento! ¡Cuatro hombres! ¡Que vienen a arrebatar sonrisas y carcajadas! ¡Los payasos! ¡Son hombres y también payasos! Y ahora señoras y señores Aquí viene la fuerza triple L La maquinaria indestructible Favoritos de todo el mundo Y parte de Takubaya El bosco, histeria, maníaco y psicosis Son Los payasos, los payasos! Los payasos! Los payasos! ¡Seyores y señores! A continuación presentaremos la lucha por el Campeonato Nacional Atómico La regla son a vencer o morir hasta que quede un ganador Y al sonido de la ocarina y del grito, Herria Camarón Aquí está Don Pepe Toño diciendo el tiempo oficial, comienza ahora El cohetero que no le paga el señor Roldán, ahora sí quedó como el cohetero Qué malo, se me hace que se fumó la polvo Bueno señoras y señores, qué bárbaro, aquí tienen Campeonato Nacional Atómico Los actuales campeones son los Vipers Psicosis, Maníaco, Histeria y Mosco Fíjate, por qué razón están haciendo todo esto estos caballeros Porque es el torneo para obtener el Campeonato Nacional Atómico Pero en versión extrema Exacto, cuadrangular extremo Por cierto, avisó que venía, pero no pudo llegar el super ángel El luchador de Ciudad Juárez, el guardián de la ciudad Es que le salió chamba Y por fin creo que va a ganar un delincuente Sí, más bien tiene razón Bueno pues esta es una batalla De veras que hay movimiento en todos lados En todos lados Que luchan los payasos Que traen un super ritmazo Los Vipers Los vatos locos Y la Black Family Son conceptos Conceptos totalmente diferentes Pero la malditura se les da Se les da Y aquí se han olvidado Créame, usted lo está viendo De llaves De contrallaves Aquí van por todas las canicas Ellos nada más piensan En vencer O en morir Vean nada más Mi querido Andrés Arturo Amigos de Televisa Esto que ustedes ven Es innovación de la Tres veces estelar triple A Los campeones son los Vipers Pero en todos los ángulos Dentro y fuera del cuadrilátero Hasta el momento Quiero decir del exadrilátero Nadie ha ingresado Porque ha Existido acción en todos En todos y cada uno de estos rincones En derredor de este magnífico escenario Perdón la insistencia Lo cierto Es que esta es una batalla A vencer o morir Como diría Don Arturo Rivera El campeonato está depositado En las manos del Rudo Rivera Y en su cintura también En mi redonda cintura Pero al fin cintura Cuídenme mucho El subcomandante Mosco Está dándole con todo Ese más bien es Subrenegante Oye que bárbaro Es que ya no sabe uno Están los Vipers Los payasos Los vatos Y los debutantes Black Family Ya tienen a Manson Dándole al picudo No sabe la que le espera Si el picudo le hace caras feas Se acabó la lucha Ciertamente aquí Este es Coco Blanco Coco Blanco Nueva contratación De los payasos Coco Blanco es un luchador Que nació en los Estados Unidos Creado en Avándaro Estuvo mucho tiempo En Hermosillo Viajó de ahí Mérida Yucatán Sembrador de maíz Podrido Y vean Ah que agresividad De Black Cat Bien 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 Por el gato El gato Exactamente Silver Cat Silver Silver Cat Dice el picudo Amino Juana Amino Juana Que más o menos La entiendo Amino Amino me pegues pareja Ya está fuera El Coco Albino Es el primero En bailar las dentas El Coco Albino Y aquí enfrente De nosotros Parecen Parecen funcionarios Abusivos Enseñando el charolazo Ahí vienen los payasos La gente les aplaude Pero aquí También están los vatos locos Que llegan Como dijiste tú Arturo Con la espada De Sembaira Venga vatos Ustedes son los mejores Duros sobre todo Ay caray Ya los ha agarrado Black Pami Y suben los payasos Y también tunden Oye que lucha Que bárbaro Lo bueno es que vencer O morir Jesús Definitivamente Charolazo Sillazo Combats Con todo lo que hay Andrés Maroñas Esto es impresionante De verdad De verdad No tengo palabras Para decirle a usted Lo que está pasando Porque hay demasiada Demasiada agresividad Demasiado coraje Dieciséis locos Oye Ya se traen En salsa Pero ningún técnico Dieciséis Zafados del tornillo Más allá sabes que No les irriga agua Al tinaco Tú hablabas de conceptos Más allá de técnicos O rudos Un concepto Exactamente Es triple A eso Exactamente A eso iba Iba a caer a eso Estos conceptos Están Pero de otro mundo Definitivamente Si es usted Cardiaco Llame a su médico De inmediato Y la arena de la cual Van sacando payasos Que payasos Los morenos Payasos Bueno aquí nada más Es un consejo Piénsenle tantito Piénsenle tantito Un grande Que les hace La programación Alto Alto Ustedes lo conocen Moreno Pues que le piense tantito Bueno miren Black Family Está rindiendo Mira nada más Mira nada más Bueno aquí la polémica Está durísima Porque Black Family Y Vatos Locos Están definitivamente Enojados Quien quiere Ganar Todos Quien podrá hacerlo Solo uno de los Conceptos Ahí está Escoria Mira nada más Como lo están tratando Black Family En problemas Ya eliminaron a Escoria Y los Vatos Locos Están Como vamos Sí señores Llegaron los Vipers También al descontón Los de Black Family En fin Es un Una combinación Insistimos De conceptos Increíble Pero ya traen una tabla Los Vipers Ahora la van a ver Ahora la van a ver Es el exadrilatero En Ciudad Madero Centro de Convenciones Chicos Ah no Este es Maniaco Perdón usted Y acá está Justamente Otro de los Vatos Locos Esquizofrenia Es su apellido Y los payasos Continúan Porque solo Te teams Apo V�o Ya